Hoy sumado con el viento, se siente. Me hace acordar esos días frescos de viento en Mar del Plata, en los bonaerenses. La verdad, ¿no? Que al aire libre... Al aire libre. Después nos metíamos a ver un poco el Newcom, ver a los jugadores y a los profes, con muchas ganas, con muchas ganas dirigiendo y siendo parte de este deporte. Muy eufórico realmente. El técnico por lo menos. El técnico. Y lo tenemos aquí. ¿Lo podemos presentar ya, Rubén Islas? ¿A quién presentamos? A Eduardo Toledo, el profesor de Educación Física, jugador de básquet, director técnico de básquet de Newcom, árbitro de básquet, profe de Educación Física. Me pareció lo más correcto. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. El año pasado lo entrevistamos a través de Zoom, y bueno, hicimos una presentación similar. Y por último, después, sobre Laura, nos acordamos, además, director técnico de pesca. De pesca. Mi hermano Federico Medalla de bronce, yo era el técnico. Claro, me acuerdo. ¿Qué le enseñaste? ¿Puede ser cortita? Sí, sí, sí. Torneo bonaerense, Federico, debe estar escuchando. Clasifica acá por sorteo, me parece, pasa por sorteo, por sorteo, y llegamos a Mar del Plata. Pasa por sorteo. Por sorteo. Va con una caña de pejerrey, y va a la escollera, la escollera allá donde estaba, ¿te acuerdas? La parte de submarino, y eso, la parte de la escollera, no me acuerdo el nombre. Coyera norte, atrás. Exactamente, que es justo donde se corre la maratón. La escollera que hacemos en la última parte, en el kilómetro 17, cuando se corre la media maratón, se mete adentro la escollera y vuelve a salir. Bueno, primer día, eso tiene una tabla de tres días. No es que vos pescás más grande y ya sos calma. Ya está. Hay una tabla que rige por el club de pesca, no sé. Primer día jugaba Boca River. Yo me tiro a escuchar el partido, te ponen una banda allí, los pescadores de un lado, Federico de un lado, yo del otro tirado ahí escuchando el partido, Boca River, digo Boca primero porque soy hincha de Boca. Boca River, y en eso Federico que empieza los gritos, Eduardo, 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 no sé qué se enganchó, en eso pega el tirón y saca un congrio, no te miento, un metro, una cabeza así, no entendíamos nada. Y viene, viene el programa, me parece que era El Pato, El Pato TV, hubo uno de esos programas que iba por América, por cable, te hacen una nota, toca, ya, bueno, ya era, primer día medalla de oro, ya, nadie había sacado nada, me hacían nota en el día alto, segundo día ya no pescó nada, volvimos a toda la realidad, pasó a ser medalla de plata, porque el otro día habían pescado dos corvinitas chiquitas así, pero es por la continuidad de pesca. Es la continuidad de pesca. Y el tercer día, bueno, a concentrar, no íbamos a bajar del podio, no íbamos a bajar del podio, bueno, el tercer día, bueno, no sé qué, tres horas de pesca, el chapa no picaba nada, hay tipos que saben pescar, pero sobre todo los de mar, con la caña así, saca uno, saca el otro, pasó de medalla de oro, a plata y ya perdía hasta la de bronce, ya estaba, Fefo, decía yo, le digo, Fefo, Fefo, saca algo, Fefo, saca algo, Fefo, saca algo, bueno, y aguantó, el último minuto cortamos clavo y terminó ahí medalla de bronce. Fuimos al club de pesca, donde está ahí Playa Grande, una fiesta, pero son fanáticos la pesca, una fiesta, la medalla, sacaban fotos y bueno, así que quedamos como técnico de medalla de bronce de pesca. Y ahora las indicaciones del técnico que eran, más allá de eso, de pesca algo, saca algo. Sacaba algo Fefo, dedo a la taza que sienta el tipo ascensor del submarino, ferito. Digo, pero, ¿tu hermano aprendió de vos o tu hermano ya es pescador más viejo que vos? No, nosotros somos como toda gente acá tranquilada, quería pescar en la laguna y tirar en la caña nada más, viste. Incluso se ha quedado con todas las cosas mías de pesca. Todo lo que me correspondía a mí lo tiene él. No, digo, pues si tengo que ir yo, fui el verano pasado con mis amigos, que mis amigos son pescadores, les gusta, fui a comer el asado más que nada, porque no tengo ni idea. ¿Se va a otra cosa también que a comer el asado o no? A mí no me gusta el pescado, eso es otra. Entonces, como no me gusta nada que sea referido a pescado... No, bueno, pero toda la previa y todo el movimiento está bien. Claro, no, no, es un conjunto de todos. Pero bueno, ahí me enseñaron un poco a armar la línea, cómo se tira la caña y todo lo demás, pero después estamos al horno. Pero bueno, hay mucha gente que tiene un protocolo bárbaro, les encanta ir temprano. Hay gente que se ofende, viste, por ahí, la pesca es sagrada, no hablé, si no me tiré la de al lado, lo llegué a enredar al costado. No, 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 hay algunos, como todos, fanáticos de la actividad que hacen. Exactamente. Bueno, la presentación de técnico pescador, pero bueno, ¿cómo vine llevando este 2021, casi 2020? Porque no ha mejorado mucho más, ¿no? De aquella nota que hicimos el año pasado. Y vos sabés que con la mayoría que hemos hablado, está triste todo. Está triste, está como apático, gris, incluso hoy, me acuerdo que hablaba, recién, hoy a la mañana, al mediodía, hablaba con Sergio Barba, y hablamos que hasta las escuelas están tristes, con ese tema del sistema burbuja, le falta ese bullicio del nene corriendo, la vez pasa, fui a buscar a mi nena Manuela, después le mando un beso a Manuela, a Juanpe y a Florín, la fui a buscar y le falta ese color de las escuelas, que incluso por ahí las maestras o los docentes los agota, pero también se extraña ese ruido a nene corriendo. Y en la calle está todo medio triste, falta de deporte, ¿viste? Y yo pienso que no hay una objetividad, ¿viste? Se mezcla lo sanitario con lo económico en todo y se ha perdido todo, no sé, la verdad es complicado hablar de todo, desde la salud a lo económico, hay dolientes de los dos lados, pero bueno, la vamos llevando, mientras haya salud, los seres queridos con salud, te enterás de cada cosa últimamente, que hoy falleció Madrita Martín, papá, bueno, saluda a Madrita, familia, y gente joven, gente joven, en Pellegrini la vez pasada fueron dos muchachos que conocíamos, hermanos de chicos que entrenan ahí en Atlético Pellegrini, y bueno, y eso medio que apaga y no te deja estar del todo en un confort, medio incompleto estás. Edu, habían arrancado el año con una propuesta interesante, hablemos un poco de básquet, porque hay mucho de esporte para hablar de última con vos, ya nos dimos cuenta, pero el básquet, este básquet entre amateur comercial, que se había planteado, que ya vienen desde hace años jugando los miércoles, los martes, la noche, ¿en qué quedó? ¿Los equipos están conformados? ¿Hay idea de volver quizás a entrenar un poco, a jugar, a comenzar este tipo de competencia, cuando se habilite, por supuesto? Mirá, nosotros estuvimos entrenando hasta la semana pasada, con cambios de horario, nuestros horarios eran a partir de 20.30, a partir de la restricción, pasamos a 14.30, pensando que los chicos no iban a ir y siguieron yendo, incluso hicimos unos amistosos con Argentino, y esto me dio una, ¿se acuerdan del 6 ciudades que también se hacía de básquet? Bueno, se comparon bastantes distritos, se hizo y estuvo bueno lo que hizo la asociación de básquet en administrar toda esa gente que andaba dando vueltas y se formó un maxi básquet. La idea eran mayores de entre 28 a 30 años y bueno, estaba todo armadito para arrancar. Había un par de equipos de La Pampa, Pehuajó, Anguil, me parece que era un equipito de Anguil, Pellegrini, Saliqueloi, Argentino, y acá teníamos dos equipos, se sumó mucha gente. Jugadores que habían dejado de jugar hasta hace poco, Leandro Maggi, Pedro García, pibes que están, Esteban Ochoa, que ya son veteranos, pero juegan, así que habíamos hecho dos equipos con el apoyo de la municipalidad, uno era municipalidad de Tranquilau, que en el otro era polibásquet, re enganchados estábamos y la asociación estaba muy embalada con el formato de primera y de maxi y bueno, y también de federal, provincial, perdón, federal no, provincial. Y bueno, y de a poquito se fue apagando, seguimos entrenando, esperando que esto se destrabe un poco y empiece a dar de vuelta a marcha. Incluso habíamos hecho unos contactos con un torneo de Córdoba, Maxi Vázquez, íbamos a armar tipo un seleccionado de acá de Tranquilauquen e ir a competir a Córdoba. Ellos tienen un torneo de Maxi Vázquez que juegan ex-ex Liga Nacional, diferentes niveles y después viene el amateurismo puro. Lo organiza Campana, esta Campana, y Milanesio merecen la organización, eso es muy lindo, escalonado en diferentes niveles. Y bueno, estábamos muy embalados, que por ahí el Maxi Vázquez, el señor, el tipo que ya pinta a 40 años, pinta cana, cualquier tipo de actividad le gusta. Pero bueno, se quedó todo en suspenso, incluso ahora el último informe que salió ayer de que no se puede hacer actividad dentro de lugares cerrados, así que bueno, esperando, esperando. Y la alternativa de este tipo de entrenamiento, llevarlo al playón del polideportivo. pasamos al playón, pasamos con básquet, pasamos con adultos mayores también, y meterle un poquito de parte física y pelota, pero no es lo mismo, por el tema de piso, viste que cuando uno por ahí 40 pirulos, 30 y pico, 40, 50, 60 en adultos mayores, lo que es pierna, rodillas, se lastiman mucho. Vos pensás que es hormigón elaborado y se van lastimados, se van con molestias. Pero bueno, esperemos seguir para que no se corte la actividad. Quizás justamente la alternativa sería eso, buscarle más la parte física, un entrenamiento más físico, no tan de básquet, para que el grupo no se corte tan poco, que haya continuidad en todos. Y la idea es continuidad. De todos modos, físicamente, trabajamos. Quizás un poco menos, ¿por qué? Porque cuando uno ya pasó su carrera deportiva, en la liga ya quizás quiere más ir a jugar un poco más, jugar un poco más y no a matarse físicamente. Pero le buscamos la parte física con pelota, le tratamos de buscar la vuelta y terminamos siempre con lo que es juego. Y esperando que, con la esperanza de que este 21 de mayo podamos salir corriendo, ¿viste? Como estas propagandas salen corriendo, le abren la puerta y salen. Sí, con respecto al tema de edad, digo, que no suceda después como en el fútbol senior, que tuvieron que hacer un super senior porque la mayoría de los que se retiraba del fútbol iba a jugar al fútbol senior y ya estaba muy bien físicamente, entonces los más grandes quedaban muy relegados con respecto a los que recién ingresaban al grupo ese. Incluso David, el señor de este año que arranca este año, había jugadores, había equipos que tenían jugadores que habían dejado primero. Por eso, hace meses. Yo estoy jugando acá en Aguasquita y llegaron pibes y por ahí te enfrentabas con Ferro, Argentino, vinieron muchos chicos de Pellegrini, vino el patrón Aguilar, Quelo González para Atlético, Manuel Vilches, llegan pibes, se hace competitivo, se hace lindo, pero el tipo que pinta ya 50 años le cuesta y queda relegado al super seño, viste, y ya que decís eso, vos fijate que la actividad se va corriendo para arriba, la actividad ya no se termina en 40 y no más, 40, 50, 60, incluso estos chicos del Ñuco que vivan a ver ustedes a Mar del Plata, que es el Turquito Ali, Roberto Aral, donde estos chicos ya están cumpliendo 70 años, ya están pensando en hacer un equipo de 70 años, vos fijate que tener los pantalones cortos puestos con 70 años, si vos me decís que yo llego así, firmo, sí, obviamente, es una cosa, una cosa increíble, se va extendiendo y se va buscando la competencia amateur, pero no deja ser competencia, las calenturas, vos las ves en cualquier edad, están, están y las ves y eso le da vitalidad y estos dos años que nos agarró esta pandemia nos robó dos años de muchas cosas, algunos más, otros menos. te quedás un ratito más y después vamos a seguir hablando de todo un poco porque tenemos largo y rato con vos, les comentamos a Eduardo, arrancamos una racha cuando él había arrancado en el diario y yo también a hacer los primeros pasos en el periodismo deportivo de ir al fútbol senior a la mañana obviamente los domingos. No cubrí el senior tempranito. Sí. Llevábamos el mate y todo, nos clavamos cuatro o cinco partidos consecutivos, cero a cero, una emoción bárbara. Bueno, de ahí quedó la anécdota, sí, 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 de ahí quedó la anécdota con José de cada vez que nos veíamos. Pero era partidoso, si uno después leía la crónica el día lunes en el diario era un partidazo. Impresionante. Faltaba el gol. Faltaba el gol. Las palabras le daban... Ahí lo tenemos de vuelta. Bueno, vamos a meternos un poco en el Newcom. Ya hablaste de basque. De fútbol te cuento que estamos, justo el programa que estábamos haciendo ahora 2021, nos anotamos con Noni Zabalsa, el entrenador de arqueros de Atletico Pellegrini y el gordo, Lucas, a hacer el curso nacional de técnico. Así que aprovechamos todo este parate y el curso de ATFA tres años. Hasta Tinei y el Maipo no paramos. No, no. Este año ya está sub-18, el año que viene Ferará y después el otro que viene es Pro Sudamericana. Alguien mal estaba haciendo... ¿Quién dijiste? Acá tenemos está Juancito Ciotti. Ah, Ciotti. Juan Ciotti, está Everwee y Camilo Cao. Sí, y viste que esto lo de la virtualidad el no viajar te favorece. Así que aprovechamos. ¿Hay un cambio en la cabeza, digamos, después de estos cursos o es afirmar lo que uno más o menos ya ha visto? Yo me parece que se debe aprender como todo curso se deben aprender cosas que uno por ahí no... Sobre todo a niveles de... Me imagino en este primer año es mucha psicología evolutiva, formación del nene de 8, 9, 10 años, todo lo que es técnico, algunas estrategias, algunos drillers, arbitraje, pero yo me imagino que lo lindo va a venir el año que viene con todo lo que es esquemas tácticos y estratégicos. ¿Son dos años? Tres. Tres años porque el nacional que te da... te certifica para dar... me parece a nivel sudamericano. Si está bueno, viste, aprovechemos. Sí, está bueno también, obviamente por ahí acá en la liga trenquelaoquense no se respeta, pero para el ingreso al campo de juego sí o sí hay que tener el título de técnico. Tal cual, vos sabés que nosotros antes por ahí insistíamos cuando estábamos monumental que por ahí que el que agarrara fútbol sea un técnico recibido, un profe de educación física por darle un poquito de jerarquía a la actividad, nada más. Y cuando fuimos a jugar al Federal A en su momento yo no me acuerdo que casi en un partido no sé si alguien nos firmó o el árbitro del Federal nos pidió técnico recibido, estuvimos ahí y después medio como que se quedó medio... habría ese problema estaría en varias canchas que después medio que lo desestimaron. Pero era una... es una regla y que debe ser así. Sí, no solo técnico sino también quien trabaja con divisiones inferiores que sea profesor de educación física porque pueden llegar a hacerle un mal muy grande un pibe. Está igual, yo siempre insistía quizás uno no sepa mucho o no, pero la parte pedagógica la psicología evolutiva cosas puntuales que por ahí un... no digo que un ex futbolista no lo pueda hacer lo puede hacer tranquilamente pero trabajar en esa evolución del nene justo yo me parece que esos chicos mal bien regular han tenido que rendir en esa materia para sobre todo psicología filosofía parte física deportiva lo que sea para trabajar con nenes chiquitos y más nenes chicos ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, nos metemos en el Newcom Vamos, a ver que sale ¿Qué ha pasado en el Newcom? Porque está bien, hablabas de esto de la cuarentena que el año pasado veíamos que daban ejercicios, prácticas, hubo hasta competencias virtuales después se planchó totalmente que la verdad que dejó esa tristeza de la cual hablabas Bueno, y ahora parecía que volvió a arrancar todo de vuelta Sí, el año pasado todo lo que es virtualidad se fueron organizando entre ellos a nivel país ellos tienen contactos los chicos acá de Trenclauquen y me imagino todos los adultos mayores tienen contactos por todos lados porque como te decía esta disciplina si no lo querés llamar deporte esta disciplina ha logrado lazos a nivel a nivel país y Sudamérica imagínate fuimos a jugar un año a San Pablo que puede ser bueno entre ellos se fueron organizando virtualmente y nosotros dentro de la virtualidad los profes y eso fuimos aprendiendo a la par de que apareció esta virtualidad nos pasó tanto en el instituto de educación física a mi me pasó en el instituto de educación física en la UTN tuvimos que empezar a dar clases desde la virtualidad y muchos profes y sobre todo yo me consigo arriba de 40 y pico años que no está aferrado a lo virtual tuvimos que aprender cosas que que nos superaba Classroom, Meet, Zoom bajar, subir y el que no es el que no está dentro de las nuevas tecnologías bueno nos fuimos superando nos bajoneaba nos subía pero nos hizo bien para aprender y estos trabajos que decís vos del Ñucon lo hicieron mucho entre ellos se pasó un poco de info pero quedó ahí y este año cuando se empezó a destrabar se está trabajando muy bien en la Muni hay incluso hay acá en el CES hay tres grupos de Ñucon hay un Ñucon abierto que trabaja en el chiquito Tello está el del Poli el adulto mayor empezó a hacer esa actividad que es muy parecida al volei de bajo impacto al no saltar y están muy enganchados hasta la semana pasada hasta que venga este corte teníamos grupos teníamos que frenarlo porque teníamos 20 20 por clase como somos dos profes puede ser uno cada 10 y le agregamos también la parte de flexibilidad con Pablo Gallego que anda muy muy bien Pablo Gallego la parte de flexibilidad de preparación física y después todo lo que se refiere a pelota y eso así que estaban reenganchados y ahora de vuelta no, no tiene un poco esa no sé si presión pero de que bueno el Ñucon de Trenklauken fue el pionero y el mejor casi de la provincia del país durante los primeros años o sea siempre en las finales de Mar del Plata siempre ahí peleando me imagino que deben querer seguir siempre ese nivel no bajar los brazos sí en realidad en esos años que decís vos estábamos con con General Belgrano Belgrano en algunos torneos en torneos buenense es superior a nosotros le hemos ganado pero a Belgrano le pudimos ganar en el primer torneo que organiza la FEBA la Federación de Vole Argentino en Chapa había no sé si 30 equipos y jugamos la semifinal el primer torneo el único federativo que hubo que es ese le ganamos la semifinal y salimos campeones y con el profe Belgrano siempre siempre hablamos él dice que el torneo que quería ganar que el que va a figurar claro el histórico sí se lo pudimos ganar y después fuimos hemos ido a algunos sudamericanos la hemos pasado bien aparte muchas alegras con 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 los chicos hemos logrado una amistad una amistad una amistad tenemos diferencia de edad ponerle 30 años yo soy por ahí más chico que uno hijo de los de los muchachos pero ya tenemos una amistad está permitido decirnos desde la discusión a cosas que nos parece de comer un asado sí la hemos pasado bien quedó en el recuerdo eso anduvimos muy bien en ese entonces hoy hay equipo superior y hoy está Olavarría que que es campeón de Evita pero Trenquelauken siempre está ahí tiene buen tiene buen material de adultos mayores el tema de haber incorporado la categoría de 50 ahora ahora está 40 bueno mirá vos se suma la gente hablando de Trenquelauken no sé de otros puntos del país un grupo de 40 años que se sumó que en sí está trabajando acá en el chiquito Tello y sabe apelotear con nosotros allá y muy enganchado y por y por dónde se enganchan por el tema de que lo hace un familiar empieza así cuando esto arranca se retoma esto del nyu primero arranca con el bole adaptado que era más invasivo más violento para la mayoría de 60 era violento se podía saltar atacar con dos manos había bloqueo salían lastimados viste bueno después con esto del nyu que se empieza a hacer misto empiezan a llegar las parejas cada uno llega con su pareja a jugar y bueno y estos chicos llegan así estos de 40 años con su esposa pero claro entran así y después se hace competitivo viste ya está todo bien hasta que hasta que deja de estarlo claro pero sale lindo si 40 hay más 40 más 50 más 60 más 70 yo me pongo yo como ejemplo para que vos me deas una respuesta yo voy a teatro y donde bueno somos todos no vamos en pareja con lo cual hay un respeto por demás con el compañero en cambio hago folclore y vamos en pareja y entonces vos con tu pareja te decís las cosas que te decís también en tu casa entonces hay como unos pequeños conflictos que si había que hacer vuelta entera o medio giro y todo lo demás o si vas a tiempo o no acá también hay mucho ¿qué pasa con esas parejas? mira yo he escuchado cada cosa Rubén pero cada cosa hasta he visto que han venido en el mismo auto y uno se ha ido siempre se va el varón caminando porque esa delicadeza no la pierde pero se ha ido la mujer en el auto y el varón caminando las discusiones al punto hasta medianamente de ofenderse y uno cuando empieza a ver eso ¿qué hace? cuando arma los equipos los separa ¿viste? porque como decís vos Rubén uno tiene el permitido de decir che me pisaste la vuelta la hice mal esto bueno esto es lo mismo era tuya no era mía y yo he visto discusiones ahora más allá de eso eso es la vida ¿no? es la vida esa edad y que estén todavía enfocados en esa cosa genial representa la vida el día a día la discusión todo no es color de rosa lo sabemos y que se represente ahí mediante el deporte yo me parece que hasta fortalece más también se disfruta y es lindo bueno siempre has dicho que te gusta probar nuevas sos un innovador digamos probar cosas nuevas ¿qué tenés agendado como para decir a ver por dónde arranco? ¿dónde vas? no no cosas nuevas no a veces me está escuchando Florencia me voy a llegar a casa me va a matar ella sabe ella sabe vos sabés que tengo una de tantas debilidades que tengo una de las debilidades que me que me aburro con los proyectos no sé no soy no tengo esa continuidad incluso no sé si Gordo está escuchando la vez pasada viste yo no sé si debe ser parte de la pandemia día estoy a la tardecita en casa y digo Gordo no dirijo más no sigo más de la nada digo no te aviso vos dejate joder Narigón si está todo parado vienen los 100 años de atleta o peguerirín y ahora el 2022 que acá que no lo puedo perder bueno no 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 sigo más hago una videollamada una cosa viste medio no sé loquitroni una videollamada con los chicos del cuerpo técnico somos cinco Noni Zaval Sacacó Paparamborda y Raulito Luna los cinco que los cinco opinamos de la misma manera nos acompañan y me miraban como diciendo este está está para atrás está loco y bueno y salí del grupo todo viste porque digo y con pocas ganas de seguir viste a ver que en cualquier momento me estés corriendo no 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 es fácil las estrategias tienen que estar también che pero en cualquier momento me ves corriendo pero no yo que sé me gusta me renueva me renueva y bueno ahora me había enganchado de vuelta con el Maxi Basque porque había otro tipo de cosas con posibilidad de ir a jugar ese Maxi a Córdoba pero bueno no sé no hay nada creo que es algo lo que estás diciendo es algo que le ha pasado a muchas personas ¿no? esto de de bajar un poco los decibeles que no hay objetivos que el objetivo que ahí se te caen y bueno no quiero hacer esto no quiero hacer lo otro no tengo ganas de poner ni a practicar este instrumento ni hacer lo otro es muy difícil hay que hay que pelearla en esa igual no tal cual hoy veo yo por ahí cuando tengo un ratito libre veo en el polideportivo la movida que han hecho con el pedetrismo y el ciclismo es re interesante es muy interesante lo felicito al grupo de Marquito de S y bueno perdón si hay otros profes que anden en esto ¿no? pero con con las ganas que lo hacen marcan los tiempos ¿cuánto hiciste vos? ese 3d lo a los 1000 3 bajé 3 14 y yo veo la intensidad y eso eso es el disfrute eso es el disfrute y cuando eso se termina yo me parece que hay que buscar otra cosa también ponerse ponerse objetivo continuamente ¿viste? porque si no medio me parece si no pasa uno medio viste pasa medio gris y no hay disfrute no hay disfrute imposible pero bueno el deporte es linda salida y lo cultural también lo cultural también hago un poquito de instrumento por ahí aturdo a mi señora pero me gusta toca la guitarra toca la guitarra no no he matado he matado gente con eso incluso si me han luchado te está buscando che 2020 2020 turquito y adriana me mandaban videos de chacarera como bailar la chacarera allá en la quincho solo como loco malo y Florencia me dice dejate bueno para aprender otras cosas muy bien bueno no sé querés agregar algo estamos ya sobre el no agradecerle y siempre le pone agradecerle y siempre le ponen este este color y acompañan al deportista totalmente amateur de tranquilado viste que eso es un conjunto de cosas del que va a haber deporte del que está metido en el deporte del que el cronista que hace deporte y eso mantiene vivo a la persona que está en la actividad viste cuando dice no dice que no tiene poder escuché el otro día que había si era el quinto poder o no los medios de comunicación y yo creo totalmente que sí totalmente tienen mucha influencia incluso me voy a despedir con esta ustedes se la hacen saber muy bien a la liga tranquila oquense de fútbol te paro a Rubén y a José no quieren tomar parte no 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 es que no toman parte esa parte la tomamos Pedro y yo esa responsabilidad la tomamos Pedro y yo y Errito que es duro también Erro ¿cómo es? Huguito Huguito es duro también con mucho conocimiento